Mi especialidad es medicina crítica y terapia intensiva, es decir, estamos encargados de tratar a los pacientes en estado grave, en estado crítico que vienen al hospital. Los trasplantes es algo que en nuestro país, si bien estamos reiniciando con las autoridades de la INDOT, pero la necesidad que tenemos, si nosotros decimos que hay en la lista de espera 1.500 pacientes en Ecuador que necesitan un trasplante urgente, ahí hablamos de esta necesidad, de esta prioridad que debería ser un apoyo gubernamental de todas las entidades para que podamos salvar las vidas de estas personas. Vemos que hay personas que tienen una insuficiencia renal terminal, que tienen una enfermedad hepática también terminal, eso significa que en poco tiempo van a morir si no se hace un trasplante urgente. Esa es la necesidad que nosotros tenemos en nuestro país de los trasplantes. Y por supuesto, tenemos una entidad, tenemos una organización que en conjunto con el Ministerio de Salud trabaja en este caso, es la INDOT del Instituto de Órganos y Trasplantes de Órganos de la INDOT. La INDOT es el ente regulador, es el ente rector que un poco en todo el país es el que dirige, organiza capacitaciones y cuando hay algún procedimiento, algún paciente que es un potencial donante, es el que coordina en cada institución del país, sea pública o privada, coordina la procuración, la aproximación a familiares, las autorizaciones, es llenar toda la documentación necesaria. Luego también coordina la extracción de los órganos en los hospitales acreditados y luego el implante de órganos, sea riñones, corazón, pulmones, hígado que se está haciendo. En este fin de semana hubo la oportunidad de hacer un implante de hígado, trasplante de corazón en Guayaquil y aquí en Quito, riñón. Entonces, eso habla de la actividad que está haciendo la INDOT también en coordinación con el Ministerio de Salud y con los hospitales de la red pública y privada. La persona que necesita un trasplante tiene que ir al ente rector de la INDOT, quien le conoce, le abre una ficha y le ponen una lista, dependiendo de la gravedad de la enfermedad que tenga y la necesidad de un órgano que tenga, que disponga. En ese momento, esta persona sea asambleísta o un trabajador o cualquier persona en el país va a estar en esa lista esperando que aparezca un donante. Un donante, si decimos en el caso de una enfermedad hepática terminal, un donante que le pueda dar un hígado de su muerte. Es decir, tenemos un paciente que tiene muerte encefálica, sea por un accidente de tránsito con un trauma cráneo encefálico severo que le ocasiona muerte encefálica o un paciente que sufre un stroke, quiere decir un accidente vascular isquémico cerebral, sea infarto o sea hemorragia. Estos pacientes en muchas ocasiones terminan con muerte encefálica. Es decir, el paciente con muerte encefálica es aquel que puede proveer de un hígado a ese paciente que está muriendo por una insuficiencia hepática o insuficiencia renal. Ese es el privilegio que tienen los pacientes en el momento de su muerte encefálica. El privilegio, el derecho que tienen de dar vida a otras personas, de hacer que la vida de un paciente con insuficiencia renal que pasa tres veces a la semana en hemodiálisis pueda tener una vida normal con su familia. Nosotros hemos visto la alegría, la felicidad que tiene un paciente que recibe un órgano como un riñón en que ya pueda hacer su vida casi normal. Esa es una gran satisfacción que tenemos como médicos. Así que si es que un paciente sea del estrato social que sea, sea de la categoría que sea, está en la lista de la INDOT y de acuerdo a la necesidad urgente o que tenga, va a ser el candidato para recibir un órgano que aparezca cuando un paciente con muerte encefálica. Yo tengo que decir que en todos los años que he estado incursionando en el mundo de la donación y el trasplante aquí en el país, la inmensa mayoría, la casi totalidad de personas está dispuesta a ser donante de órganos en el momento de su muerte. Hay una concientización de la gente en la gravedad que significa una enfermedad renal o hepática que es lo que más hacemos en el país. Y ellos, estas personas, van al registro civil y cuando sacan o renuevan su cédula de identidad, ellos manifiestan su voluntad de ser donante. Es una voluntad anticipada de ser donante. Hay otras personas que activamente, proactivamente van a este registro civil y manifiestan esta intención de ser donantes en el momento de su muerte. Cuando cambiamos la cédula también, luego de que ya ha ocurrido esto, nosotros ya somos parte del grupo de personas que va a beneficiar a alguien cuando nos toque el momento de morir. Ese es un poquito el proceso. Después, la coordinación que hay de la INDOT con el registro civil, se ve si es que un paciente tiene muerte encefálica por alguna de estas circunstancias que he manifestado, se pone de acuerdo y llama al registro civil o se pone en contacto con el registro civil y mira si la voluntad del paciente fue donar. Si es que la voluntad del paciente fue donar, como la gran mayoría de ecuatorianos, ya estamos convencidos que vamos a salvar algunas vidas. Si es que no lo han hecho, se les invita a que participen, sean parte de esta concientización que estamos haciendo en todo el país para ser donante de órganos. El primer paso es hacer la detección del potencial donante. Esa detección se hace cuando un paciente llega en el caso de un accidente, un traumatismo craneoencefálico, llega a emergencia. En emergencia le diagnostican la severidad de la lesión craneal y que va a ser un potencial donante en poco tiempo, ese paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos para vigilarle y darle todo el tratamiento para salvarle la vida. De no ser posible salvarle la vida, de venir la muerte encefálica en ese paciente, ahí es que se disparan las alertas y nosotros primero hacemos el diagnóstico de muerte encefálica, como manda la ley, posteriormente le mantenemos al paciente porque es mantener sus órganos, esos órganos vitales que pensamos que pueden servir a otra persona, le tenemos que mantener en el mejor estado. Luego nos comunicamos también con AIMDOT quienes empiezan a hacer los exámenes pertinentes, llenar los formularios, ponerse en contacto también con el centro de información donde les dicen que dónde van a ir los órganos, quiénes son los pacientes que requieren urgentemente un órgano compatible con el que estamos tratando o que estamos procurando. De todo esto también forma parte la familia, a quien nos acercamos y le manifestamos esto, que no es que estamos sacando órganos de un paciente que va a fallecer, no, es que estamos cumpliendo con ese derecho, con ese privilegio que tiene un paciente, todo ser humano, en el momento de su muerte, ser vida para otras personas. Luego ya de esta aproximación a la familia y ellos comprenden y sufrimos con ellos la pérdida y compartimos con ellos estos momentos, luego que ya se ha solucionado toda la parte de documentación y también ya se ha coordinado con el equipo quirúrgico, el equipo quirúrgico viene al hospital a extraer los órganos que van a ser utilizados. Me da mucha alegría decirles que en el último fin de semana la coordinación entre la extracción de un órgano y el implante de ese órgano en un paciente necesitado se hizo en dos horas, es decir, es un tiempo que está dentro de los parámetros, creo que a nivel mundial cuando es una muerte encefálica. De esta manera los órganos van a tener un funcionamiento perfecto en los siguientes días y luego la persona va a tener su órgano en el mejor estado. De esa manera se concluye el proceso de donación, es decir, para resumir detección, diagnóstico, mantenimiento, aproximación a la familia, posterior extracción e implante. Todo esto necesita una coordinación de personas de los hospitales, médicos, enfermeras, de la INDO con su personal y de los otros hospitales también y la cobertura del gobierno porque a veces podemos necesitar un corazón como fue hace unos meses el caso de que tuvimos una muerte encefálica y esa donación de un corazón fue desde Quito a Guayaquil. El órgano llegó en cuatro horas a Guayaquil y fue colocado en un paciente y ese paciente de lo que entendemos está bien. Es decir, tiene que ser un trabajo en conjunto con todas las entidades del gobierno y las entidades sociales también. Yo creo que es un tema muy importante a nivel de la Asamblea hablar de algunas legislaciones o legislación de algunas cosas que tenemos que considerar. Hay países como España donde el donante puede ser incluso hasta mayor de 80 años. En nuestro país la edad es de 55 y máximo 60 años. Eso tenemos que legislar, legislar otra forma de donación, legislar también algún tema de limitación de soporte vital y todas esas cosas que tienen que ser tratadas en la Asamblea Nacional. Yo creo que tratar esos temas va a aumentar la cantidad de donantes y la cantidad de personas que reciban esos órganos y salven sus vidas. Cuando el paciente tiene ya diagnóstico de muerte encefálica, el mantenimiento es fundamental. El mantenimiento quiere decir el mantener todos los órganos en perfecto estado, los órganos que hemos dicho, corazón, pulmones, hígado, riñones, mantener en perfecto estado estos órganos para cuando ya sea el momento de la extracción y el implante. Mientras más rápido estos procedimientos se hagan y estos órganos sean trasplantados, lógicamente va a haber mejor evolución. Si nosotros decimos que todo esto, toda la parte logística se demora de 12 a 24 horas, sería un tiempo de éxito para que el paciente reciba esos órganos que están funcionando. La otra es lo que llamamos nosotros la isquemia fría, que es el momento en que ya se extraen los órganos y el tiempo que se demora hasta que es implantado el órgano. En ese momento sí no tiene que pasar hasta de 4 horas para tener buenos resultados. Esa pregunta es muy interesante. En otros países, en España por ejemplo, que es el país que tiene más trasplantes y es el país top de trasplantes, en España hay la donación y la asistoria controlada. Nosotros estamos un poco lejos todavía. Depende de cómo vayamos tratando este tema para lograr lo más pronto posible legislación de este tema. Son personas que han manifestado su voluntad de ser donantes y sufren una lesión cerebral que si bien no es muerte encefálica, como está legislado en el país, sino que tiene una lesión irreversible. Ese paciente puede ser donante. Ese paciente puede ser donante porque no tiene recuperación neurológica. Va a quedar, como decimos, en un estado neurovegetativo persistente. Va a quedar en coma. Y este paciente que ha sido ya bien estudiado, que ya ha sido bien valorado, este paciente puede ser donante también. Pero eso nos llevará algún tiempo de someter aquí a las autoridades. En España se hace a través de un decreto real, que fue en el 2012, donde se contempló este tipo de donación en asistoria controlada. Son pacientes que, por ejemplo, hacen un paro cardíaco en la calle súbitamente, son reanimados, pero ya llegan con un daño severo por el paro mismo, llegan a la emergencia. Ese paciente va a fallecer en pocas horas, pero va a fallecer, pero puede salvar vidas en esas horas y no necesariamente tiene una muerte encefálica. Es muy interesante ese tema y ya se ha puesto en consideración de la endodis. Seguramente vamos a tener una respuesta pronto. En Ecuador podemos hacer trasplantes de órganos y tejidos. Los órganos que más se trasplanta son riñón e hígado. Hay, como ustedes han conocido también, hay pocos casos de trasplante de pulmones, se están aumentando los trasplantes cardíacos, las córneas a los pacientes que sufren enfermedades de córneas y están por quedarse ciegos. Esa es una gran ayuda también. De tejidos, de tejido de piel, de hueso, a los pacientes que tienen algún tipo de lesión ósea o enfermedad ósea, también le cambia la vida cuando recibe un hueso. Es decir, todo eso tenemos, todo eso está avanzando poco a poco, pero necesitamos tener más, más donantes. Hay una frase que decía un profesor, que decía, si no hay donantes, no hay trasplantes. Es decir, si nosotros queremos que nuestro país avance en el tema del trasplante y que todas estas personas sean ayudados, necesitamos más donantes. En este caso, la asamblea es la que aprobó la norma técnica que está vigente en nuestro país para la donación y trasplante de pacientes que tienen muerte encefálica hacia los pacientes que requieren un órgano. Eso está legislado. La otra parte, es decir, las cosas para incrementar la cantidad de donantes, tiene que ser presentado como un proyecto de parte de la INDOT en la asamblea y ellos deberían aprobar y luego someter a aprobación al Ejecutivo. Creo que ese sería un poco el camino que deberíamos seguir. Y estamos en eso, estamos empezando. Ya hemos iniciado algún tipo de de escribir artículos que se puedan luego ser revisados por jurídicos para que todo sea dentro del marco legal. La Organización Mundial de la Salud acaba de un poco impulsar el apoyo de España a todo el continente europeo y a otros países que apoyen el tema de la donación de enasistoria controlada y en muerte encefálica. Así que este es un tema mundial. Esto es algo que no solamente podría ocurrir en el Ecuador. En Sudamérica no se da todavía este tipo de donación. Podríamos ser los primeros como país, pero todo legislado, todo bien claro y todo bien explicado en las leyes de nuestro país. Los mitos que no son verdades. Primero, es que yo que no he comido nada, no puedo donar nada. Eso es un mito. Yo que soy de sangre o positiva, no puedo donar. Eso también es un mito. También hay mitos como que si yo siempre he comido mucha carne, como dicen algunos, entonces, ¿cómo estará mi hígado? También son mitos. Mitos que se escuchan. Pero hay que tener cuidado también con algo que nos dicen las personas, los familiares de los donantes. Que dicen, ¿cómo yo sé que los órganos de mi familiar no van a ser vendidos, no van a ser traficados? Nosotros estamos seguros que el trabajo de la INDOS junto con el Ministerio de Salud que va avanzando cada día es algo que vemos, vemos el resultado en pacientes de cualquier estrato social que reciben un órgano. Y esa es la alegría. En este país no hay de ninguna manera ni tráfico de órganos ni extracción de órganos por extraer, sino todo es bien planificado. Lo que nos falta es aumentar el número de donantes. Pero de ahí estamos todos organizados. La donación y trasplante es un tema que nos compete a todos. Las enfermedades renales, cada vez, porque vienen acompañadas de diabetes, porque vienen acompañadas de un montón de tipos de enfermedades que tenemos en nuestro país, las enfermedades renales son más frecuentes. Están incrementándose la lista de espera de una forma exponencial en nuestro país. No así la cantidad de donantes. Por eso queremos concientizar nosotros a todas las personas, a todo ecuatoriano, que cuando le pregunten si tiene la voluntad de donar a la hora de su muerte, diga que sí. Que apoye esta campaña que se está haciendo. Eso es lo que nosotros diríamos, apoyen en esta campaña siendo donantes potenciales. ¿Cómo? Primero, en primer lugar, dando su autorización para que en la cédula de identidad, en el registro civil, conste como donante toda persona mayor de 18 años.